Un maquillaje para una graduación de día en tonos dorado con negro. Para este maquillaje voy a estar utilizando mi paleta Jasmine de Beauty Creation. Un pincelito de gota y aplico esta sombra. Voy a llevar en la cuanquita de mi ojo, en la V externa y la subo un poquito. Primero toquecito y después movimiento circular. Seguir difuminando, utilizo esta sombra. Le quito un poquitito de intensidad y la paso por arriba. Y difumino, movimiento circular. Un pincel angular voy a tomar un poco de sombra negra. Le voy a llevar en el párpado inferior. En la parte de la V externa jalo un poquitito hacia afuera. Un pincel de punta y tomando este color super clarito. Difuminar la sombra negra que apliqué. Es como quedado desvanecido si ves que lindo se ve. Un mismo pincel de punta voy a tomar el color negro. Lo voy a llevar en la esquinita de mi ojo. Para darle más profundidad y lo levanto un poquitito. Con un pincel limpio simplemente voy a estar difuminando de esta manera. Para que el negro también no esté tan intenso. Y lo empiezo a levantar un poquitito así. Como arrastrando. Como creo que le falta poquito más. Simplemente regreso el pincel. Y repito el mismo paso. Así. Regreso a esta sombra clarita. Y la voy a estar depositando en el párpado. Solamente como para limpiar el área. Voy a tomar un pincel super delgadito. Y aplico un color dorado. Lo vamos a estar aplicando en los lagrimales. Y lo voy a bajar un poquitito por aquí. Y lo subo un poquito hacia acá también. Con el toque final de este maquillaje de ojos. Voy a tomar un poquito de iluminador. Y lo estaremos llevando en el huesito de las cejas. Rizo mis pestañas. Estoy utilizando una máscara de pestañas. Aplico la Maximus de cepillo de silicón. Me encanta porque me dura todo el día. No te olviden las pestañas inferiores. Quieres dejar tu maquillaje así. Con tres capitas de máscara de pestañas. Pero yo voy a aplicar pestañas postizas. Por supuesto utilizo unas que no estén tan largas. Me encanta como se ve. Lo único que falta es el labial. Te voy a dar varias opciones. En primer lugar un gloss simplemente con un poquito de destellos. Y con el dedo se va desvaneciendo. Y así es como luce. Me gusta mucho el resultado. Siento que es algo súper natural. Y es perfecto para el día. Otra opción de labial que puedes utilizar. Es un bálsamo labial en tono nude. Así es como se ve. Me encanta el resultado. Es algo súper natural. Súper discreto. Al igual que el gloss anterior. Es perfecto para llevarlo durante el día. Esta es otra opción de la línea LA Colors. En el tono Gleam. Se ve súper lindo. Listo. Este es el resultado final. Platícame en los comentarios. ¿Cuál de esos tres labiales fue tu favorito? ¿Y qué otro tipo de maquillaje te gustaría ver en los siguientes videos? ¡Muah!